Cracks, ¿cómo están? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares de MX. Cracks, en el estadio Akron hubo partidazo entre Chivas y Toluca. Todavía no se completaba ni el primer minuto de juego cuando el N. Beltrán adelantó al rebaño. Pero Toluca reaccionó muy rápido y Marcel Ruiz puso el del empate. Después vino Pavel Pérez con un golazo para devolverle una vez más la ventaja a Chivas. Muy buen gol rojiblanco. Y otra vez los Diablos alcanzaron gracias algo a Merusito García. Dos a dos en la primera mitad. Un muy, pero muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo la actividad en las áreas disminuyó un poquito. Pero cerca del final, Ricardo Marín que volvió a jugar después de recuperarse de su lesión. Puso el 3 por 2 definitivo. Primera victoria de Chivas con Fernando Agago llegaron a 5 puntos. Mientras que Toluca primera derrota con Renato Paiva y se quedaron también en 5 puntos. Gago pidió que ya dejen la presión por el debut de Chicharito. Y con respecto a Javier, muy sincero, no le metan más presión de la que tiene. Déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo que se va a recuperar bien. Cuando esté va a ser una decisión de él, una decisión mía, una decisión del cuerpo técnico. Cuando esté no pongamos plazo porque las pasé, las lesiones y el plazo es lo peor que te puede pasar a la cabeza. El entrenador de Chivas también defendió a Mateo Chávez, cuyo partido contra Toluca fue cuestionado. A mí me gusta, por algo juega. Es un chico que tiene unas características que a mí en esa posición me gustan. Tiene mucha exigencia en los entrenamientos, tiene mucha intensidad. Y si lo basamos al error, se va a equivocar y se va a equivocar muchísimas veces más. El tibas Sepúlveda resultó con una fractura en el rostro tras el choque con Mateo Chávez. Así lo confirmó Fernando Gago. Hoy se dará a conocer el reporte médico del club y el tiempo que Sepúlveda estará fuera de las canchas. Renato Paiva confirmó a Juan Escobar como refuerzo del Toluca. Sí, he hablado con él. Obviamente él sabe del pedido que yo he hecho y del deseo que yo tenía que él venga. Ya expliqué por qué. Él no necesita de presentaciones, de elogios aquí en México. Es muy conocido por sus calidades. Cruz Azul ligó victorias. Con gol de Ángel Sepúlveda fue suficiente para que la máquina le ganara 1 por 0 a los Xolos. El marcador pudo ser más holgado, pero al final con la mínima sumaron 3 puntos más. Tijuana no ha ganado en el torneo. Después del triunfo de la máquina, las cosas se calentaron entre el Piojo Herrera e Iván Alonso. Y pese a que prácticamente todos los medios se dio por hecho, Claro Sports dice que Jorge Sánchez no llegará a Cruz Azul. El lateral ya tiene acuerdo con el equipo mexicano y con el Ajax, club dueño de sus derechos. Sin embargo, en el Porto bloquearon su salida, pues todavía tiene préstamo vigente con los dragones. En un buen partido, Mazatlán y León empataron a 2. Federico Viñas adelantó a la fiera, pero con goles de Gustavo del Prete y Edgar Bárcenas, los cañoneros remontaron. Ángel Mena se encargó de poner el 2 por 2 definitivo de penalti. Primer punto de Mazatlán y el León llegó a 4. En Torreón, Santos logró su primer triunfo del torneo al vencer 3 por 0 a Puebla. Los goles de los laguneros fueron obra de Harold Preciado, Jordan Carrillo y Dubán Vergara. Santos llegó a 4 puntos, mientras que Puebla es el sotanero con solamente 1. De manera sorpresiva y sobre el cierre de registros, Leo Suárez dejará a la América para convertirse en jugador de los Pumas. De acuerdo con los reportes, todo está listo para que Suárez sea universitario, pues los de la UNAM van a comprar al atacante y firmarlo con un contrato hasta 2026. Es todo en titulares. Si les gusta estar bien informado, suscríbanse ya a CraxMX. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!